Bienvenido al programa, señor director Mau Liberato, Juan Liberato. Sí, buenos días y buena tarde para todos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero unirme a ese saludo que tú le envías a mi hermano y al profesor Ochi Tavera. Desde aquí le deseamos que siga mejorando como lo está haciendo hasta el momento. Y después, quiero felicitar este programa que cumple unos cuantos años, me diría que 20 años en el aire. Eso es un privilegio para San Francisco de Macorí, tener un programa como este que día a día le lleva las informaciones deportivas y actualizadas. Felicidades y le llegará su regalo a nombre de Juan Liberato. Muchas gracias. Vamos a traer una docena de guineos maduros. Muchas gracias. Para que se sientan bien los dos. Que no estén tan maduritos, para que me aguanten, porque yo nada más me como uno diario y mucho es, porque soy diabético. Sí, pero a su honor. Usted es un hombre que es de Dios y al que es de Dios nada le entra. Mau, háblame de, primero, las actividades. Sabemos que por un lado has estado limitado, porque como director todavía no has recibido el cargamento, la utilería que realmente en un primer año ya tiempos normales se habías recibido. Pero todo lo que se está haciendo, porque fuiste por aquel lado, por Pimentel, llevaste un tabloncillo sintético, muy bueno por cierto, porque será utilizado para jugar baloncesto y otros deportes. Y has estado dándole vueltas. Tuviste el pasado fin de semana en el Bajo Yuna. De hecho hubo compromisos con el senador, con las luces, ¿no? Y ayer esa actividad tan bonita, que conozco los detalles, pero me gustaría que tú se lo hagas saber también a los televidentes. Cuéntame un poco cómo ha ido este primer año de gestión a nivel deportiva. Junior, el decirte a ti cómo ha ido la situación deportiva aquí en la provincia, es un privilegio para mí. Pero sí quiero poner de antemano de que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que las actividades deportivas no se detengan. Porque como tú sabes, tenemos un problema con una pandemia que está afectando o ha afectado al país entero. Pero gracias a nuestro ministro, no hemos recibido nada del Ministerio de Deportes, pero sí contamos con la ayuda de muchas instituciones del gobierno aquí que les tocamos la puerta. Y como dicen los dominicanos, en lo que la chava ahí viene, nos están resolviendo. Entre ellos se encuentra a nuestro senador, Franklin Romero, que siempre al deporte le dice que sí, al igual que nuestra gobernadora y el ayuntamiento municipal. Pero nosotros por eso no nos detenemos, porque hay unos cuantos empresarios que también se han manifestado con el Ministerio de Deportes. Me han ayudado bastante en lo que nuestro ministro le entregan el presupuesto de cada año, que todavía no se lo han dado. Y hay un recorte bastante grande, porque ese dinero se está usando para vacunas. Y el país tiene que entender que debemos de unirnos todos. Y si hay que ayudar al deporte, los empresarios tienen la posibilidad de hacerlo. Porque creo que así las cosas marchan mejor, de que nos unamos todos. Pero el deporte aquí lo llevamos bien. Hemos pintado cancha, hemos llevado tabloncillos de 6 millones 600 mil pesos, hemos llevado tableros, hemos hecho un sinnúmero de cosas a manos peladas, pero sí estamos tocando puertas y nos están respondiendo. Bueno, háblame de lo que fue el día de ayer. Esa conferencia y reunión con algunas ligas además, donde la alcaldía, Mideret y la policía, con esos fondos importantes, se va a trabajar en los barrios. ¿Qué se va a hacer? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, a mí directamente me enviaron una comisión para que visitara el Ministerio de Deportes, para que le ayudara a ver cuáles son las prioridades aquí en San Francisco de Macoría, en la provincia. Un levantamiento. Un levantamiento que se haga. Ayer lo hicimos. Y la prioridad, como yo le planteaba a ellos, es que debemos de llevar el deporte, debemos de llevar el deporte a todos los barrios de San Francisco. Llámese a los sectores populares, donde la delincuencia está arropando a la ciudadanía. Yo considero que el deporte tiene que estar movible en todos los sitios. ¿Cómo yo diría? Porque cuando tú llevas un aro de baloncesto a la calle 5 y lo instala y llevas uno a Pueblo Nuevo, a la calle 3, y le dices, el fin de semana tenemos Pueblo Nuevo contra la calle 5, un triangular de baloncesto abierto a un barrio, eso motiva a la gente a que ese día que se va a dedicar a atracar a la persona, diga, oh, hoy yo no voy a atracar, me voy a ir para la calle 5 a jugar en baloncesto. Literalmente es así, ¿eh? Eso es lo que nosotros estamos vendiendo, de que esa comisión que vino de Santo Domingo se enfoque en los barrios, que es donde está la delincuencia, en urbanizaciones no hay delincuencia, la delincuencia está en los barrios, y es por falta de deporte, de ayuda, y creo que el presidente y el ministro de Interior y Policía están enfocados en eso, y yo lo estoy apoyando, llevándole donde hay la necesidad de que el deporte llegue y que se le pueda suplir a la Junta de Vecinos, a las asociaciones, a los que no viven del deporte, a los que quieren que en realidad el deporte aquí en la provincia siga creciendo. De hecho, Mau, quiero decirte, Ricky, antes de pasar con alguna inquietud que tengas, miren, el deporte, si ustedes no lo saben, el Ministerio de Deporte es el tercer ministerio con menos recursos, o sea, el presupuesto más bajo, hay dos ministerios primeros, bueno, está el de la juventud y el de la mujer, creo que ese, lo iban a, pero después no hay ningún otro ministerio con menos recursos que el de deporte, entonces estamos siendo incoherentes, mente sana, cuerpo sano, que el deporte, que une naciones, que Cuba y Estados Unidos se unieron por el deporte, que el otro, que el diablo, entonces el deporte hay que aumentar el presupuesto, porque para ser coherente, y no es un tema de este gobierno, porque eso es una cosa que está por los siglos de los siglos, ah, eso es deporte, fíjate en esto que te voy a decir, fíjate en esto que te voy a decir, cuando yo, tengo 20 años haciendo esto, yo tengo 22 años, 23 haciendo esto, pero 20 en este programa, el próximo día 22, cuando yo salgo, que por eso no lo hago mucho, perdóname, que voy a doblar esta baña, para que tú tengas una idea de lo que te estoy diciendo, lo difícil que ha sido estos 20 años, para que yo lo cojo, suave, y yo preparo una baña, y lo pongo un sello, y le pongo un folder, y voy, y le toco la puerta, por decirlo así, a un empresario, que yo no conozco, simplemente le muestro, mi trabajo de 20 años, y se lo pongo ahí, ya no me pasa, pero antes era mucho, por eso dejé de visitar gente, y yo no conozco, primero me hace esperar una hora, para atenderme, claro, yo no llegué con cita, yo llegué a visitar el tipo, y después que yo estoy ahí, me dice yo, déjame ver, yo te he visto, yo te he visto, tú estás como, yo te he visto en una hora, mira, son 10 pesos, me dice, vamos a darte 2 pesos, para ayudar, vamos a darte 2 pesos, darle 3 meses a eso, a 2 pesos, entonces lo primero, que yo me ando pidiendo, pero eso lo hacen, porque ese es deporte, porque yo estoy vendiendo, un servicio, a través de un programa, de deporte, yo no lo estoy vendiendo, a través de otro medio, que se dedica a otra vaina, entonces eso, el deporte, desde ahí comienza, recibiendo un maltrato, con un presupuesto tan bajo, el deporte, tiene un maltrato, en el país, históricamente, eso hay que modificarlo, pero también nosotros, los que no nos dedicamos, a chantajear a gente, tú eres político, empresario, vaina, en los programas de opinión, que se da mucho esa vaina, entonces a eso, le ponen unos anuncios, de este tamaño, para que no hablen, pero no les importa, en la mayoría, porque yo tengo clientes, muy buenos, amigos, socios, muy buenos, en este programa, desde hace 16, hasta los mismos 20 años, pero, pero, hay muchachos, entonces es muy difícil, cuando tú te dedicas, de hecho, te voy a decir algo, que no te va a gustar, tu trabajo, tú pudiste conseguir, otra cosa, tú pudiste conseguir, otra vaina, donde tú no tengas, el barrio mío, encima de ti, porque tú no le has dado, dos pelotas, Vista el Valle, los espinos, tú tienes, demasiados compromisos, porque tú trabajas, con la cara del mundo, que es el deporte, pero tienes un salario, y tienes una posición, que no compagina, no corresponde, a los compromisos, que tú tienes, era mejor, cualquier otra vaina, que ganaba más dinero, y jodía menos, te lo digo yo, pero tu compromiso, es con el deporte, me desahogué, verdad, sí, creo, creo que está, en lo correcto, Junior, pero yo me he criado, en el deporte, en mi barrio, en la zona norte, me he criado ahí, creo que desde ahí, aunque lo que me, me gano, no vale la pena, como tú dices, y es así, yo hubiese podido, ocupar otra posición, mucho mejor, pero me siento bien, ayudando a la juventud, porque lo estoy haciendo, y me siento cómodo, cada vez que yo puedo, conseguir una bola, para un club, para un grupo de muchachos, que la necesitan, yo quiero que tú vayas al estadio, desde las seis de la mañana, yo llego a las seis, a jugar baloncesto con ellos, y me integro ahí, y llevo bolas, y hay cuatro canchas activas, que duran hasta las diez de la mañana, y son muchachos universitarios, doctor y abogados, con diferentes profesiones, pero se sienten bien, porque ven que estamos ayudando el deporte, entonces yo considero que, el ministro ha hecho todo lo posible, para que cada director provincial, pueda seguir adelante, y pueda ayudar a sus comunidades, yo estoy conforme, con el trabajo del ministro, porque me llama, y siempre está atento, liberato, no se preocupe, que vamos a resolver, y me gusta, que él siempre me da esa esperanza, la cual yo le doy a los demás, pero como te dije anteriormente, tengo mucha ayuda, el senador, le toco la puerta, y me dice, Mau que necesita, y le digo, vamos para tal sitio, necesitamos esto, vaya y búscalo, me da la orden de una vez, porque él es un deportista, él es preocupado, por esta provincia, igual que la gobernadora, y muchas personas más, empresarios, amigos tuyos, Giselle Infante, de los gigantes, me ha tirado la toalla, que le pido yo a Giselle, que no me resuelva, así le decíamos a ella un tiempo, Giselle resuelve, te acuerdas, una dama, me dio bola, para yo darle a todo, a toda la liga de aquí, vea Mau, esto sobró del torneo, son usadas, pero resuelva, siempre activa, por eso yo le digo a ella, que yo estoy, a su disposición, en el ministerio de deporte, porque considero, que como Giselle, hay muy pocas personas, que se preocupen, por el deporte, a mí, personalmente, ella me ayuda en mucho, siempre le digo, que estoy a su intera disposición, porque es una mujer, que debemos de ayudarla, y apoyarla, en su gestión, con los gigantes, correcto, correcto, y de hecho, acaba ella de gestionar, unos 400 kits, de, para los niños, de una iglesia, en los minas, o sea, ella, la lengüeta, era el responsable, de recibirla, que se convirtió al señor, Cristian Herrera, amén, amén, esperamos que, así lo hagan los demás, que andan por el camino, de Carriado, llámese Alex Díaz, tú sabes que ese es mi hermano, tú tienes un peinadito, como Alex Díaz, tú sabes que Alex Díaz, es una persona, que juega balonceto conmigo, y tengo para decir, Alex juega, sí, que no hay una persona, que meta macanato, de la copa, sabes, después del fao, está la copa, que Alex Díaz, Alex Díaz, te larga 10 tiros de ahí, y mete 8, te lo digo yo, Junior, él me ha ganado a mí, y tú sabes que yo soy difícil, pero tú no le puedes dar gol, porque dice que se puede desbaratar, Ricky, Mau, saludarte de manera oficial, que placer tenerte aquí con nosotros, como es verdad, de costumbre aquí en Fiebre Deportiva, me gustaría tal vez, haciendo un pequeño paréntesis, del tema que ya estamos conversando, y preguntarte a ti, como representante de mi derecho, en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, posiblemente cuando tendríamos entonces, esa visita tan importante, del Ministerio de Deportes, tomando en cuenta que ha estado, en muchas provincias, muchas ciudades del país, en lo que sería, pues llamarlo de esta forma, tal vez un levantamiento, de las diferentes instalaciones, mira, el levantamiento ya se hizo, en todas las instalaciones, de la provincia, yo anduve personalmente, con los ingenieros, hace aproximadamente, tres semanas, yo estuve en Santo Domingo, donde el ingeniero, encargado de obra, del Ministerio de Deportes, una de las primeras, obras, que aquí se va a hacer, es el pabellón, del Máximo Gómez, él me lo enseñó a mí, mira, está aquí, míralo ahí, nosotros pensamos, comenzarlo en dos meses, y ya va un mes y medio, porque ya eso está todo, desglosado, como va el pabellón, como se va a hacer ese techado, todo está hecho, tengo un conocimiento, que él me lo presentó a mí, que ahí existe, Santa Ana, Juan Pablo Duarte, y Máximo Gómez, son las tres prioridades, que tiene el ministro, y el ministro, no dura aquí, más de dos semanas, más de dos meses, para estar aquí, yo conversé con el senador, porque, en principio, debo decirlo, habíamos escuchado, Máximo Gómez Duarte, yo no estoy en contra, de nada de eso, al contrario, y te lo puede confirmar, el propio senador, le dije, Máximo Gómez Duarte, y yo creo, que haría falta, un tercero, porque Santa Ana, merece también, como una comunidad grande, o sea, si nada más son dos, son esos dos, pero si podemos agregar, un tercero, que creo que podemos, creo que Santa Ana, está ahí, con el tiempo y todo, y ahora que lo mencionas, porque él también me dijo, vamos a hacer todas las diligencias, y bueno, qué bueno que se ha escuchado, porque no quiero que nada, se cambie, lo que quiero es que se agregara, un tercero. Yo creo que el Santa Ana, va porque, hay una responsabilidad, que la ha asumido, el senador, con el Máximo Gómez, y creo que lo de Máximo Gómez, viene vía, paliza, la administración, de la presidencia, paliza, creo que, que va a asumir, el pabellón, de Máximo Gómez, porque es, el que más dinero se lleva, el que más dinero se lleva, estamos hablando, de unos 43 millones, que se lleva, lo que se está pidiendo, que se hagan el Máximo Gómez, lo demás, tienen una estructura, más pequeña, que se lleva menos, y multiusos, sí, exacto, pero, por lo que me han dicho, en el ministerio, ellos están casi llegando aquí, mira que yo lo iba a conseguir, para que se afaltara, ahora, y me dijeron, no, se va a botar, y se va a desperdiciar, el afacto, que se va a tirar, en el Máximo Gómez, porque estamos desbaratando, casi, entonces, yo desistí de eso, para esperar, que ellos vengan, y comiencen, porque yo juego, toda la tarde allá, yo me voy con Jesús López, de Blea, aunque jugamos mal paso, porque no está la cancha apropiada, pero, sí me dijeron, que no se podía faltar, porque eso se va a intervenir, ya mismo, y creo que la palabra, que me la dieron, la persona encargada, de ejecutar esa obra, que fueron los ingenieros, y el encargado de obra, del Ministerio de Deportes. Mau, antes de terminar, me gustaría, preguntarte, ¿qué quisieras tú, para este segundo año, de gestión deportivamente, qué quisieras tú conseguir, además de esos techados? Bueno, a mí me gustaría, que aquí en San Francisco, y en la provincia, no solamente, se resuelvan esos techados, aquí hay barrios, que en realidad necesitan, que se les echa, aunque sea un polideportivo, ¿por qué? Porque tú sabes, que inmediatamente, en el club, en Mana Mirabal, si llueve, no se puede jugar, en Vittelvalle, si llueve, no se puede jugar, en Loepínola, si llueve, no se puede jugar, en Los Rieles, en Los Rieles, el sueño de cualquier persona, que esté preocupada, por el deporte, en nuestra provincia, es que el deporte crezca, y que las instalaciones, se le dé, la debida, la debida construcción, que se merecen los deportistas, porque, ¿cómo que tú quieres, que nosotros vayamos a un mundial? A mí me dicen, no, que tú no puedes prestar el pabellón, porque esa es una instalación, de rendimiento, digo yo, ok, pues lo voy a trancar, para que, venga el tiempo, y eso se deteriore, o si no, lo voy a trancar, para que lo mismo, que estaban ahí, que cobraban mil quinientos, para que tú pudieras jugar, una hora en el pabellón, ahí si no, era una instalación, de alto rendimiento, pero ahora, como Mao, se la está apretando, a los deportistas, que la necesitan, no la puedo, no lo puedo apretar, porque es una instalación, de alto rendimiento, se equivocó, porque esa misma instalación, ustedes la apretaban, por mil quinientos, por una hora, porque yo iba con los huracanes, y hacíamos una coleta, dame mil, dame cien, tú cien, y se lo llevábamos, tenga señor, ahí se acabó eso, y lo saben ellos, que ahora no lo usamos, porque se lo di a los indios, pero inmediatamente, a mí me entreguen, esas instalaciones, se va a hacer, un horario, que cada persona, va a tener derecho, a ir a jugar al pabellón, sin pagar un peso, porque si lo dejo cerrado, se deteriora, si lo preto, se deteriora, pues vamos a darle uso, ¿qué usted opina, señor Junior Matríguez? Estoy totalmente identificado contigo, me encanta esa idea, ten pendiente, que el mes de octubre, comenzamos con el baloncesto superior, con refuerzo, y todo eso, se tiene que jugar ahí, Mavo, antes de irte, por favor, cuando tengas la oportunidad, y eso es una, algo que tengo muy personal, desde hace meses, cuando se esté planificando, los trabajos, en San Francisco, no, dejen el San Martín, San Martín, necesita el piso, necesita el tabloncillo, eso no sirve, eso tiene 20 años ya, el equipólito lo construyó en el 2003, 20 años va a cumplir esa vaina, y hemos jugado tanta gente ahí, tantos eventos importantes, que creo, que repararlo otra vez, sería una ofensa, para toda esa barriada, y para San Francisco, necesitamos un tabloncillo, para San Martín de Porres, y terminar de acondicionarlo, porque ellos han sido, el pulmón de baloncesto, por 20 años, prácticamente en San Francisco. Bueno, yo estoy totalmente, de acuerdo contigo, y quiero que sepa, que yo lo he manifestado, en reunión, en el Ministerio de Deportes, porque he enviado fotos, en la condición, en que se encuentra ese tabloncillo, lo he enviado fotos, pero lo que me están ofreciendo, son tabloncillos sintéticos, y ahí creo yo, que un tabloncillo sintético, no cabe, porque, porque ahí se juega, demasiado baloncesto, y lo he manifestado, se lo he dicho, a la doctora, Eda Joaquín, la directora, de todos los directores, que ha venido a mi casa, y le he dicho la situación, y le he enviado fotos, en la condición, que se encuentra, ese tabloncillo, y creo, que si aquí, se van a hacer esos techados, al San Martín, al que buscarle, que no hay gran cosa, aunque sea el tabloncillo, nada más. Claro, el tabloncillo adelante, con eso vamos resolviendo, San Martín lo necesita, aquí estuvo, el director provincial, de deporte, en San Francisco de Macorís, Juan Liberato, nuestro querido amigo, Maos, que siempre ha estado al frente, y apoyando el deporte. ¡Gracias!